El Parlamento Europeo aprobó una resolución con el 92% de sus miembros demandando a la Unión Europea sancionar a Daniel Ortega y Rosario Murillo y rastrear el dinero de los operadores del régimen orteguista en el mundo para proteger al sistema financiero internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen y sus colaboradores. Los eurodiputados demandaron la liberación de todos los presos políticos y que la Unión Europea amplíe rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, conformado por los cancilleres de los 27 países agrupados en el organismo, se reunirá este lunes en Bruselas para debatir sobre la crisis de Nicaragua y la resolución del Parlamento Europeo. El rebrote de la COVID-19 que sufre Nicaragua ha copado las salas especializadas de los principales hospitales públicos y privados del país. Hospitales públicos como el alemán Lenín Fonseca y Vélez Pais reportan un aumento de las hospitalizaciones por coronavirus a un promedio de 80 casos diarios en las últimas tres semanas, lo que representa el doble de lo registrado antes del rebrote. Hospitales privados como el Vivian Pelas se ha visto obligado a abrir salas especiales para atender la creciente demanda de pacientes con COVID-19. La unidad médica nicaragüense reactivó las líneas telefónicas para brindar orientación a la población sobre las medidas de prevención, mientras el Ministerio de Salud sigue callando sobre la situación en los hospitales y el fallecimiento de más trabajadores de la salud. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, amenazó a médicos y periodistas independientes por publicar supuestas noticias falsas sobre la crisis de salud que vive Nicaragua por informar en torno a la pandemia de la COVID-19. Murillo dijo que los comunicadores podrían ser castigados con la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, si continúan brindando información proveniente de falsos médicos y con falsos pronósticos, dijo Murillo. En una nueva etapa de la escalada represiva del régimen, fueron encarcelados el precandidato presidencial Medardo Mairena del Movimiento Campesino y los líderes de esa organización, Freddy Navas y Pedro Mena. También fueron capturados los dirigentes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez. Todos los encarcelados se encuentran en un proceso de investigación de 90 días, acusados de haber violentado la denominada Ley 1055 de Soberanía, que criminaliza el reclamo de elecciones libres. Con estas nuevas capturas, aumenta a 26 los rehenes electorales del régimen en esta nueva ola represiva, entre estos seis precandidatos presidenciales, dirigentes opositores, empresarios y periodistas. Lesbia Alfaro Silva y Heidi Mesa Torres, madres de los dirigentes Lester Alemán y Max Jerez, respectivamente, denunciaron que las autoridades del nuevo chipote no las dejan ver a sus hijos, ni tampoco les permiten llevarles agua, alimentos y medicinas. Lesbia Alfaro relató que su hijo fue golpeado por los agentes al momento de su arresto. En ambas capturas, la policía allanó las viviendas sin presentar una orden judicial que avalara el operativo. El movimiento campesino reveló que luego de las capturas de sus dirigentes, valoran si vale la pena permanecer en el proceso electoral, dado la falta de garantías para los opositores. Porque lo llevan a empujones. Cuidadito me golpean a mi hijo, le dije yo. No me lo golpees, pero en eso lo llevan, mirá. Yo miré que con aquella furia y entonces lo monta. Entonces vengo yo y yo le doy a un imbécil, yo le doy. Y mirá, cuando yo le doy, el tipo me aviento. Oigo qué él le dice. No me golpees a mi madre, porque incluso pues tengo aquí un golpe, un humorado aquí en mi brazo, este, donde a mí me avienta el tipo ese. Pero vengo yo y me quiere agarrar una tipa también, una imbécil, como que no fuera madre, o como que no la parió una mujer, y le doy su bebé. A ella también. Y entonces lo único que él me grita y me dice, va, vence madre, dos veces. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propondrá este martes a la doctora María Asunción Moreno como precandidata presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. La plataforma opositora se vio forzada a suspender nuevamente su mecanismo de escogencia de candidatos presidenciales, a diputados y al Parlamento Centroamericano, luego de las nuevas capturas por parte de la dictadura, cuando faltan menos de tres semanas para la inscripción de candidatos en el Consejo Supremo Electoral. Jorge Canahuati, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo en una entrevista que la situación en Nicaragua con respecto a la libertad de expresión ha alcanzado un nivel extremo. Según Canahuati, la presión de Daniel Ortega sobre los medios de comunicación del país se tornó mucho más dictatorial en 2018 con las revueltas populares. En Haití, 28 efectivos, 26 de los cuales eran militares retirados colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, conformaron el grupo armado que asesinó a tiros al presidente de Haití, Jovenel Moïse, e hirió gravemente a la primera dama, Martin Moïse, cuando ambos se encontraban en la residencia presidencial, informó la policía de ese país. Las autoridades informaron que tres de los militares colombianos murieron en un tiroteo durante el operativo de captura, 15 se encuentran retenidos y ocho siguen prófugos. Haití, quien vive una severa crisis política y económica, se encuentra paralizada en sus actividades y bajo estado de emergencia luego del atentado. Las autoridades del gobierno colombiano informaron que colaborarán plenamente con las investigaciones para determinar las circunstancias de la participación de militares retirados de este país en el magnicidio.